Buenos días. Veo que ya funciona. Antes de nada, agradeceros que estéis pacientemente esperando. Queríamos esperar a que se llenara un poquito más la sala. Al final siempre se empieza un poquillo más tarde. Bueno, yo soy Marta Millán, soy la directora del Departamento de Coordinación Jurídica y Relaciones Internacionales de aquí, de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Y quería brevemente agradecer a la sala de recursos, como siempre, de la UIPO por estas jornadas y a vosotros por venir y por tener tanta acogida que nos anima a seguir celebrando estas jornadas con carácter anual, si se puede. Empiezo presentando a la directora de la Oficina Española de Patentes y Marcas, Aida Fernández González, que nos va a dar la bienvenida para este curso en este inicio de la jornada. Aida, cuando quieras. Gracias. Muchas gracias, Marta. Buenos días a todos. Buenos días y bienvenidos a este seminario que organizamos en la Oficina Española de Patentes y Marcas en colaboración con la oficina. de propiedad intelectual de la Unión Europea. Bueno, como dice Marta, no está del todo llena la sala, pero la verdad es que es una alegría ver cómo cada año viene tanto gente de la casa como gente de fuera, profesionales jurídicos relacionados con la propiedad industrial dispuestos una vez más a formarse y a venir aquí a compartir experiencias y a informarse de cómo están las cosas. Y, por supuesto, muchas gracias también a los miembros de las salas de recursos de la UIPO que hoy nos acompañan, a Gerardo Penas, del Gabinete de la Sala de Recursos, a Esben Sturman, presidente de la segunda sala y a Alejandra González, miembro de la primera sala. Y, por supuesto, a Alberto Arribas, juez de la Audiencia Provincial de Madrid, especializado en materias de propiedad industrial e intelectual. Gracias a los cuatro por venir a la que acabamos de hablar, que es siempre vuestra casa y que me alegro de que la consideréis así, ¿no? Y, bueno, compartir un año más, una tradición que ya llevamos varios años repitiendo y que es muy enriquecedora. Y, aunque es de la casa, también quiero agradecerle, por supuesto, a Luis Jimeno, que representa a la oficina como jefe de nuestra propia unidad de recursos. Como habéis podido ver en el programa, la idea del seminario es darnos cita para compartir el estado de situación y la evolución de las distintas resoluciones de las salas de recursos, tanto de la UIPO como de la UPM, y comentar la jurisprudencia nacional que hay sobre propiedad industrial. Las últimas intervenciones de la jornada tendrán ya un carácter más práctico y se explicará el procedimiento de recursos de la UIPO y el servicio de resolución alternativo de litigios que incorpora fórmulas de mediación de la UIPO. En este tipo de seminarios, como supongo que sabéis, es mucho más enriquecedor en la medida en la que todo el mundo participa, con lo cual me dicen que anime a la gente a participar y a expresar distintas dudas y a intentar colaborar, porque yo creo que de esa manera las aportaciones, que además son muy bienvenidas, pueden enriquecer a todos. Y, por lo tanto, antes de dar paso a los ponentes, quiero hacer un pequeño resumen de las actividades que ha hecho la oficina a sacar un poco pecho en materia de recursos, de signos distintivos y de diseños industriales en los últimos años. En la oficina, en concreto en la unidad de recursos del Departamento de Coordinación Jurídica y Relaciones Internacionales, se está trabajando muy duro con un objetivo muy claro y es la búsqueda de una mayor transparencia y de una mayor claridad. Y para eso, en los últimos años, se da prioridad a una tarea, que es unificar los criterios de interpretación. En este sentido, y además a mí me lo han comentado en bastantes reuniones, es de reseñar las reuniones periódicas que se organizan entre la unidad de recursos y el Departamento de Signos Distintivos. Y en ella se tratan temas delicados o controvertidos que pueden requerir de una especial atención y, de esta manera, se facilita el encuentro de las posturas y la interpretación conjunta de las mismas. Todo ello lo que resulta es en una mejor calidad de las resoluciones y una mayor seguridad jurídica para los interesados. En esta misma línea, hace un par de años, se adoptó la posibilidad de realizar resoluciones colegiadas en aquellos supuestos que se planteaban por primera vez a la unidad de recursos o en aquellos casos que resultasen de especial complejidad. Así, se garantiza un debate primero y un estudio profundo de los expedientes que puede incluso fijar criterios para determinadas materias. Esto es importante porque a veces puede no ser evidente para los usuarios del sistema, ya que las resoluciones mantienen la misma forma que antes, es decir, la estructura, con la firma del letrado proponente y del jefe de la unidad. Sin embargo, lo cierto es que en casos de especial complejidad la redacción se prepara ante varios letrados, buscando unificación de criterios y mejor argumentación de las resoluciones. Y esto, por lo tanto, revierte en una solidez de las resoluciones y, como he dicho, la seguridad jurídica para los ciudadanos a los que servimos. Pero, además, la comunicación es importante a la hora de buscar la excelencia en nuestro trabajo. Y por eso, a nivel interno, las resoluciones además se comparten, se consultan por cualquier letrado en cualquier momento. Se clasifican y archivan todas las decisiones más importantes, tanto de tribunales como de la propia unidad, para facilitar a los letrados su acceso y tratar de obtener así una mayor seguridad jurídica en ellas. Y, finalmente, es importante también señalar la importancia de las actividades, como la de hoy, de formación continua, que realizan nuestros letrados, sobre todo sobre cuestiones, por ejemplo, de actualidad, como puede ser la nulidad o la caducidad. Y, como sabéis, es un reto que afrontamos a principios de este año y en el que, además, colaboraron precisamente desde la EUIPO, lo cual vuelvo a agradecer una vez más. A nivel interno, los propios letrados que tenemos en la OPM imparten cursos también en favor de la uniformidad de criterios que hemos mencionado. Y, por lo tanto, en todos estos años hemos hecho una serie de actividades o de labores dirigiendo nuestros esfuerzos en esa dirección. Una labor que aporta, creo, un gran valor al trabajo realizado en la unidad y, además, vemos bastantes frutos positivos de lo mismo. En definitiva, los letrados que estáis aquí y nosotros tenemos el mismo interés profundo por actualizarnos, formarnos y mejorar en nuestro trabajo cada día. El segundo tema del que quería hablar es la necesaria colaboración que tiene que haber entre la Oficina Española de Patentes y Marcas y la Abogacía del Estado. Una magnífica relación profesional que redunda, claramente, en una mejor defensa de nuestras resoluciones en los tribunales y que, además, esperamos que pueda continuar y fortalecerse cada día más en el futuro con el mutuo beneficio que obtenemos de ello. Me refiero, además, en concreto a los informes que se elaboran en la Oficina a petición de la Abogacía del Estado del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, del que, como sabéis, dependemos, en los casos en los que una resolución de la OPM es recurrida ante los tribunales. Gracias a esta medida que hemos adoptado, se han logrado reducir los casos de estimación de recursos de manera considerable, lo cual supone una reducción de costas impuestas a la Administración y, por lo tanto, revierte de nuevo en beneficio de todos. Y, por último, entrando en el día a día de la unidad, quiero señalar que en los últimos años el número de interposiciones de recursos ha subido ligeramente, al igual que se han incrementado los tiempos de resolución de los mismos. Más allá de lo que me ponen que diga, por supuesto, que es las necesidades de personal, pero creo que eso es algo que tenemos en toda la organización, yo creo que el aumento de los tiempos se debe también a la complejidad de los expedientes. Es decir, son casos que requieren de más estudio, de más dedicación y, por lo tanto, de una profundidad y un rigor en nuestro trabajo que requiere más tiempo. Un ejemplo sería citar la ingente documentación que hay que analizar en los casos de renombre o prueba de uso y que requiere, por lo tanto, de las personas más tiempo y más esfuerzo. Y, por último, permitidme citar otro reto al que nos enfrentamos en un futuro muy próximo, casi presente, consecuencia de esa nueva competencia que hemos adquirido, como son los recursos sobre resoluciones de nulidad y caducidad. Una tarea que va a ser compleja y que deberemos comenzar a afrontar en las próximas semanas, que, aunque llevamos tiempo preparando, esto no es óbvio, para que suponga un incremento en la carga de trabajo y en las dificultades nuevas a las que vamos a tener que hacer frente. En este caso, también, la inspiración de la práctica de la UIPO. Quiero destacarla, porque esa experiencia yo creo que siempre nos va a aportar, a enriquecer y a guiar. Pero, en cualquier caso, de este tema, quien mejor les puede hablar es Luis Jiménez, el jefe de la unidad de recursos, a quien, además, aprovecho para felicitar por su trabajo, por su trabajo diario, agradecer su labor y profesionalidad. Y, por supuesto, también aprovecho para felicitar a Marta, a la subdirectora, por todo el trabajo que hace en una subdirección muy compleja y que tiene cosas tan diferentes, pero que, además, se encarga de organizar este tipo de seminarios tan importantes. Y, por lo tanto, sin extenderme más, os doy de nuevo la bienvenida en esta casa y espero que la jornada vuelva a ser un año más muy fructífera. Muchas gracias. Muchas gracias, señora directora. Creo que ha sido un análisis muy acertado de lo que se hace en recursos, tanto aquí como en la UIPO, y los retos que se afrontan. Estoy segura que ahora el señor Sven Sturman, presidente de la Sala Segunda de las Salas de Recursos de la UIPO, va a completar esa visión con la perspectiva más internacional. Gracias, Sven. Muchísimas gracias. Buenos días. Buenos días, señora doña Aida Fernández González, directora de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Buenos días, magistrado, señor don Alberto Arribas Hernández. Buenos días, Luis Jimeno Orsino, demás compañeros de la Unidad de Recursos, del Departamento de Signos Distintivos y del Servicio de Diseños Industriales de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Y desde luego, también, buenos días a todos aquí, los profesionales de la propiedad industrial, abogados y demás usuarios. Bueno, muchos de ustedes esperaban ver hoy el presidente de la Sala de Recursos de la UIPO, señor Joao Negrao. Pero, lamentablemente, no ha podido venir como hubiera sido su deseo, pero me ha pedido trasladarle todos un afectuoso saludo. En primer lugar, quiero decir, agradecer otra vez la directora, la tía Aida y la Oficina Española de Patentes y Marcas, la invitación a este seminario y, por supuesto, también la organización del seminario. Es un gran placer aquí estar hoy, de nuevo, en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Hemos estado ya muchas veces aquí. Empezamos, de hecho, en 2017, con la primera visita de una delegación de la Sala de Recursos aquí a la oficina. Y desde entonces, desde 2017, juntos, hemos estado organizando seminarios regulares para la comunidad española de usuarios de la propiedad industrial. Y también hemos mantenido reuniones entre la Oficina Española de Patentes y Marcas, la Sala de Recursos, y la Sala de Recursos de la Oficina Nuestra. Y esto para intercambiar puntos de vista y las buenas prácticas. Y todo ello, diría yo, ha dado lugar a una fructífera cooperación entre nosotros de la Oficina Española y la Sala de Recursos de la Oficina Europea. Hoy me acompañan, como ya ha dicho la directora, mis compañeros de la Sala de Recursos, entre los que encuentran Alejandra González, miembro de la primera Sala de Recursos, y señor Gerardo Penas García, experto nacional, adscrito al gabinete de la Sala de Recursos, ambos con una muy importante y una gran vinculación a esta casa, desde luego. Sin duda, esta reunión ofrece una excelente oportunidad para el intercambio de puntos de vista sobre el derecho y la práctica de la propiedad industrial con profesionales y jueces de la propiedad industrial y compañeros de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Y estamos muy contentos de poder venir aquí y reunirnos con todos vosotros. Y como ha dicho la directora, por favor, este seminario que sea muy interactivo, con muchas preguntas y discusiones, que creo que yo es lo más interesante para todos nosotros. Porque yo creo profundamente que solo a través de este tipo de eventos y las discusiones que conllevan va a ser posible llegar cada vez más a una amonización elevada de las prácticas en el sistema de las marcas en la Unión Europea, que es además esencial para todos vosotros, los usuarios, y que nos requiere también el legislador europeo. Pues comenzaremos, como ha dicho la directora, con una interesante visión a vista de pájaro de la situación de las salas de recurso en cuanto a sus principales indicadores, desde luego también un poco de estadísticas, con el fin de entender un poco el contexto general. A continuación, os presentaremos la evaluación de la jurisprudencia de la sala de recurso, aquí que es relevante para vuestro trabajo diario. Pero igual de importantes son las presentaciones del señor magistrado y Luis Jimeno, porque la jurisprudencia española nacional también para nosotros es muy interesante, muy relevante, así que tengo muchas ganas de ver los casos que habéis traído para nosotros. Y luego, pensando en vosotros, los profesionales de la propiedad industrial, también hemos incluido en la sesión hoy una, creo, muy importante presentación sobre los procedimientos de recurso ante la sala de recurso, que consideramos esencial para entender cómo ha evolucionado la práctica en las salas y también es para evitar posibles errores en nuestros procedimientos. Y finalmente, a la vista de la próxima creación del centro de mediación en la sala de recursos de la EUIPO, se hará una presentación sobre los aspectos prácticos de la mediación, no solo para continuar con nuestros esfuerzos por fomentar el uso de la mediación, sino también para que sirva de guía útil a vosotros, los profesionales que ya utilizan dichos servicios de la EUIPO o lo quieren usar en el futuro. Bueno, para terminar, me gustaría una vez más dar las gracias a la OIPM, en particular a la directora, por la amable invitación y la organización de este seminario. Y me gustaría agradecer a todos a vosotros, sinceramente, que estéis aquí con nosotros y las próximas presentaciones e intercambios, discusiones serán sin duda inspiradores. Espero continuar vuestra cooperación en beneficio del sistema de la propiedad industrial. Con esto termino. Muchísimas gracias.